¿Qué es la Ley Olimpia? Flor Sosa y Eumir Cázares nos explican en qué consiste y cómo ayudará a preservar los derechos de las personas en el mundo digital. Nos encontramos el día de hoy con la maestra en Derecho Penal, Flor Sosa, la cual nos platicará al respecto de lo que es la Ley Olimpia y de lo que es la violencia digital. Flor, ¿qué es precisamente la Ley Olimpia? Bueno, pues la Ley Olimpia es un conjunto de normas legislativas que hacen énfasis a la violencia digital. Es la forma de regular en los estados el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto es en armonía a nivel federal, que recientemente se acaba de aprobar a nivel nacional la Ley Olimpia. Se llama Ley Olimpia porque es referente a una de las luchadoras de esta causa. Es un reconocimiento que nosotras que hemos trabajado el tema le hacemos a ella porque ha logrado reformar alrededor de 29 códigos penales en todo el país. Muy bien. ¿Qué es lo que busca precisamente subsanar o busca precisamente generar esta Ley Olimpia? Bueno, pues primero visibilizar los tipos de violencia digital, que puede ser desde la exclusión virtual hasta la trata de personas virtuales. Toda la violencia digital es visibilizarla, erradicarla, prevenirla. Trabajamos en conjunto con defensoras digitales y aparte les decimos que ya es un delito compartir la intimidad de otra persona a través de fotografías, de videos, incluso hasta amenazarlas con compartir estos videos es ya un delito. En Zacatecas es un delito desde hace dos años y estamos trabajando por, aparte, darles una garantía de acceso a la justicia y acceso a una contribución. Estamos hablando entonces de que esta ley trata de dar solución a estas situaciones que desafortunadamente hemos visto en la actualidad. ¿Cómo es que precisamente nosotros podemos identificar esta clase de violencia en nuestra cotidianidad? Y si yo la estoy a mi cuerpo, ¿cuál es cierto? Bueno, pues desde que te incomodan con mensajes ofensivos, reiterados, porque de que son reiterados tu hola, hola, hola. Si tú no quieres platicar con alguien, eso ya es violencia digital. Hasta que te venden en mercados de explotación virtual es un delito. O sea, es una violencia digital, no es un delito, perdón. El delito en sí es cuando comparten tu intimidad sin el consentimiento. Porque es tu derecho a tomarte fotos y a vivir una libertad sexual como tú quieras, pero es un delito cuando otra persona la comparte es un delito. Entonces estamos hablando de que si yo obtengo fotos íntimas de una persona, mi pareja, de quien quiera, y no tengo yo el consentimiento a esa persona y la estoy compartiendo, yo ya estoy cometiendo un delito en ese sentido. Exactamente. Y esto es porque hemos mudado de la era normal, del espacio offline a lo online, ¿no? Y esta transición nos lastima psicológicamente, nos lastima nuestra dignidad. E incluso hay suicidios, y no son suicidios, son feminicidios, porque la misma sociedad y las mismas personas te orillan a cometer un suicidio porque le tienen miedo a dar la cara, si no es verdad. Claro. Si yo padezco esta clase de violencia, si yo estoy en una dinámica como esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién yo me puedo orientar al respecto? Bueno, pues a nivel federal está el Frente Nacional para la Sororidad, las páginas de Olimpia Foranuelo, y a nivel estatal tenemos Defensoras Digitales Zacatecas en la página de Facebook y de Instagram. Muy bien, pues agradecemos mucho a la maestra en Derecho Penal al respecto de esta información y esperemos sea de su ayuda. Gracias. 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 Gracias.